Ok, creo que ahora sí Creo que ahora sí va bien Ahora sí debería ir bien Mamá 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 Ahora sí debería ir bien A ver Vuelvo a actualizar A ver En el momento F5 A ver esto por acá Bueno, en fin Ok Creo que ahí está Ahí volver volvió Volver volvió A ver si me cargan el celular Que es lo Que me cargan el celular Que me cargan el celular Ajusta ahora Bueno, me tienen que tirar En su madre vieja Por no decir que me caen En su madre y en su vieja Que es prácticamente lo mismo Ok Por Dios O sea, me parece que anda bien Pero En celular no me carga nada A ver No me hagan el celular Que me cargan el celular No me hagan el celular Este streaming no Te pido mucho Este Te pido mucho Por favor ¿Qué se supone? Creo que ahí volvió A ver, voy a poner por las dudas Ahí está ¿Cómo es que se me puso en pausa el streaming? No te veo Me puso en pausa el celular de mierda Es que ni Dios mío Bro Tell please Que sea trolo Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir rápido Que no hay tiempo que perder Ahí está, perfecto Ahí ha justo hecho un gol Cuando se cortó No sé si se llegó a ver Pero bueno Vamos rápido Justo hizo un gol cuando se cortó Pero bueno Vamos rápido Habilidad atlética pura No me cargan el celular Es increíble Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Muy bien Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Perfecto Perfecto Pero Esa es chichulín Ok, Arafo Deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada What? ¿Por qué lo dijo batear? Llegó el primero Para el Fenerbahce Abrimos el marcador Con este 1-0 28 minutos de partido Gol Bueno, ves bien Tormento Es que como no lo pude Por celular No me pude guiar De momento sí Ok Maldito celular De los cojones Perfecto Muy bien Todo queda En buenas intenciones Usted lo dice Uy Quiero darse la leado En realidad Pero bueno Soñar es gratis Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Que bien Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Muy bien Muy bien Nos llega informaciones Que tenemos gol Informe de gol En uno de los otros partidos Informe de gol Es el primero Pide empate Ay Casi la metería Espectacular Enfrentación Fernández Pero Qué poquito le faltó En esa pelota Para entrar Por Dios Va, vamos Va Va, va Ok Ahí lo puedo actualizar bien Por Dios Anda cagada Adelantada Hijo de su puta madre Uy Qué mal pase Dios Uy Qué mal pase Dios Ay Fernández A bobo Uy La podrá meter Por ahí Cómo se van juntando Con la pelota Tocando de un lado A otro Es que lo mueven En un punto maravilloso Víctor Tienen la boche Y se van volando Ahí van buscando el costado No, quería bajarla Pero bueno Ok Muy bien Quiero hacer otro gol Al menos para asegurarme Que Que si me empatan Les cuesta Un poco Vamos Palacios La cuncha de su madre En gordo Deciden jugar En corte el córner Es buena La pelota atrás No Pero No me la cortes No me la cortes Hijo de puta No me la puede cortar así Hijo de puta La concha de su madre Bueno Una Una cera Al menos Termino Eso es lo bueno Va Bato con suplentes Jugador de la fuerza baja Gabriel Martinelli Ok Lo vamos a subir Entonces Lo subimos Y Lo cedemos Al menos lo vamos a hacer A ver Martinelli A ver Martinelli ¿Cómo te lo explicamos? Te vas a por esta Más chinchulín Bueno Aunque Bueno Bueno Listo Pa Muy bien Entran los titulares Aquí quiero ver el tema de A ver Porque tengo 87 Ok no Ah no conseguimos la racha De editorias Me cago en Aunque me entrenan los titulares Pesado Uy Contra la Contra la Verona Contra la El Ellis Verona El Ellis Verona Tenemos que ganar Ah mira Ahí está Ahí está Bauman jugando Bien Me alegro por él Ojalá y juegue más partidos Pero bueno Pero bueno Anda a cagar ¿Qué tal ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso No descansa nunca Muy bien Muy bien A todos ustedes Y totalmente en vivo Por la pantalla De EA Sports Un partidazo Desde la cabina De comentarios Con Mario Alberto ¿Qué tal? Fernando Palomo Se vieron Adobole Cuidado Será genial Marito Realmente Los técnicos Han preparado Este partido De una manera Especial Los dos quieren ganar Pero bueno Hay solamente Tres puntos En juego Ya veremos Quien lo logra Muy bien Ay Me estoy gritando Me cago Qué gran trabajo Está haciendo Ahí la tiene La número 5 Es suya Ahí se viene Y la va a tener A ver Para llegar A la cima De la tabla De posiciones Para subirse Al penthouse Van a Necesitar Avance Ibai Que se comió Una moto Bien Perfecto 1-0 Va 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 Un gol A pura magia Un gol Maravilloso No llegan Novedades Desde el estudio Ah No puse a mi chanaxi Pelotudo Un imbécil No lo puse Es un gol Gol Uy No ¿Cuál de quién? ¿Dónde va? Ok Es impresionante La forma De convertir De este chico Y la pizarra Por ahora 1-1 Vamos a mantener La 10 ¿Cómo? O sea Yo de la 10 De la Verona Bien Mucho chico O sea Yo de la 10 No esperaba menos La verdad Ahí está Perfecto ¿Por qué digo weh? Me sale natural decirle weh No sé por qué Weh Tiene que Weh Es muy complicado Decirle weh Me sale más natural Decirle weh Atentos que hay falta Ahí está La ejecución del tiro libre Muy rápida Grompossi puede ser Pisco el balón Uuuu Que bien Es que no entraba Un lazo de Van Heuvel Ok Vamos a saltarlo Directamente Ok no pasa nada Me olvidé poner a Michalak Bueno Michalak No es Michalak Dios mío Tengo El nombre de los polacos No No eh Visto lo he visto Andan por ahí Ok Ahora toca titulares Muy bien Nos falta el préstamo De Martinelli Las Palmas Mirad Te acepto el préstamo Sin opción Una compra Chinchulín Por dos años Ahí está Perfecto Bien Entrenan los Suplentes Ahora Y juegan Los titulares Que se me Me voy a recordar Juegan titulares Juegan titulares Juegan titulares Juegan los titu ¿Qué? ¿Los titu qué? Los titulares Sí, sí Eso juegan Los préstamo De caballero Ok El Toluca Por dos años Ahí está Me quedaría El otro Por El otro Que nadie quiere Pero tranquilo Amiguito De 61 de media Ya Ya te van a querer Acuerdo El préstamo Lo acepto A ver Este para La partida Más importante Es Wachow Wachow Es que Me sale Ya natural El cielo Wachow Que no sé Por qué Ni siquiera Pero bueno En fin Vamos a jugar Uh, estamos segundos Estoy dando El liderato Vamos a jugar Vamos a jugar Espectacular Para la práctica y en este maravilloso estadio acompañando los comentarios una liga que no da respiro y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina como siempre un placer de estar acá fernando estamos interesados en el partido ya de comienzo dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso vamos tiene mucho espacio perfecto el primero cuando un gemel primer y todo el partido así tiene dos caminos o se queda como estamos o vemos muchos en el toqueteo de pelota quieren abrir espacio buena acción defensiva ha perdido la pelota no lo pueden permitir en ese lugar a ver ok ha llegado bien a ver a ver perfecto muy bien muy bien ahora muy bien ahora muy bien la defensa bien uff corner en corto y siguen dejando espacios pero los delanteros lo están aprovechando perfecto ahí está con ese estirpe un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas bueno me imagino que todo entrenador contrario habrá estudiado la forma que tiene este muchacho de jugar así que intentaremos ver qué hace la defensa para parar a un jugador ¡Ojo camarita viene! no me lo pudo creo Cherky los rebotes no, con rebote no lo hizo me cago en su vieja me parece que tenemos que ir a Cordelia el Prat madre que lo parió madre que lo parió es el primero para el Freiburg abrimos el marcador con este 1-0 18 minutos de juego y como siempre te lo digo Valsoy es pasiva esto puede terminar en gol Valsoy es pasiva madre es pasiva me siento que termina con dominio del rival pero pueden perderla siempre ha sido el mismo chiste en el otro lado vamos a Van Dogen siguen con la posición de la pelota perfecto vamos, 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 vamos a ver vamos controla la pelota y sigue uff 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 la pelota que se capa por el costado hay saca de manos hay saca Cherky amigo han convertido gol en el estadio José Zorrilla vamos llegó el primero para el Real Valladolid abrimos el marcador con este 1-0 ya está nooo la madre que lo parió a ver a ver a ver a ver a ver el piso me cago en su miedo lo llegaron a apurar ahí en su propio campo vamos Horner no muy bien la defensa que interviene en el último instante a veces los números Fernando nos engañan esto puede ser una goleada señores no que ya cabe ahora con Pujol no 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 intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo llegó la bochalar y la rechazan no 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 ahora toca suplentes muy bien primeros no pasa nada ok no 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 hay que hay que menospreciar a Slaya Praga hay que menospreciar a Slaya Praga necesitamos ganar para asegurar algo más que nada el tema de los puntos ahi perfecto buenas tardes amigos y bienvenidos ok no somos locales pero bueno un placer darle la bienvenida tenemos acción liguera por el partido de hoy que intenso marito como siempre un placer de estar acá fernando estamos interesados en que este partido ya de comienzo dos equipos que gustan dar espectáculo ya veremos si están a la altura de eso hijo de su puta madre no puede ser este equipo consiguió un espectacular triunfo en el último partido en casa no se puede perder nada y es lo que han conseguido este equipo en el último partido falta amarilla ni pelota a tumbarla muy bien ay chichulín bueno se lo perdonan porque tiene es el con menos media del grupo nuestro H1 creo ojo excelente pase este es una entrada salvadora con su vieja pero bueno por dios por dios una parada de esta es importantísimo ah ahí está bien con concha de su madre con toda la fama que lo convierte en uno de los más temidos de la liga es el más goleador del campeonato perfecto pero hay que tener cuidado no sea cuestión que los vayamos todos para adelante y atrás vengan las sorpresas han recuperado en su propia área pero bueno lejos se va la pelota lejos se va la pelota le han perdido la pelota escucho pichaba que era un ay me reconfundí pensaba que era un jugador mío bien perfecto que bien le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego offside menos mal anda la concha de tu yo lo puedo ver al contrario para braca de siempre era bueno el pase this is a message for all away support can you please remain seated a gran servicio and the coach will meet you at the turnstown thank you cuanta técnica para mover gran tiro bien nicolai stensiu esta puede ser buena por ahí se viene el centro ok ok muy bien ay no puede ser pero bueno ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba uff menos mal pero bueno ahí está ojo por fuera son peligrosos ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas aaaay la concha de su madre nada de pamplinas hay que asegurar nada de pamplinas WTF nada de pamplinas nada de pamplinas jordan ayu han convertido goles uno de los encuentros que se está jugando en este preciso instante llegó el primero para el osasuna abrimos el marcador con este 1-0 36 minutos han jugado hasta ahora actualizando la información muchas gracias y acaban de perder la pelota a ver viro la pelota nicolais tensio corta bien esa pelota A ver La concha de su madre No puede ser, amigo Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Bien Un gol al menos Para los tres puntos A ver No te va a dar tiempo, trolo No te va a dar tiempo Dale Un para arriba Perfecto Muy bien ¿Cuándo el resultado? Bien Hay que apurarse Que no tengo tiempo Que hace muy tarde Informe de mensaje Uy A ver A ver qué tal Los ponja, a ver No 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 Menos Y este tampoco A ver Los portugueses No 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 En esa arquera sí que no No Tampoco A ver Los paraguayos Uy Cuidado eh Cuidado Los paraguayos Pero bueno A ver Uy Esta copa A la Papa Jones Vamos a jugar Con los Bueno Vamos a simular Con los titulares Vamos con los titulares Y ya está Este punto Para la A la Vez El Caballero Se fue cedido Así que bueno La Papa Jones Vamos a simular 2 a 1 No pasa nada Vamos a tener Igualmente Otro partido Supongo Partido De Liga Contra el Friburgo A ver Meto al Leao Leao le va bien Aunque es medio Leao le el pero Bueno A ver que Yo puedo jugar MSO Y vamos a meter A Becker Por mi Chalak Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Emplazar esto yo mismo Voy a jugar Contra el Friburgo No debería haber Ningún problema Pero bueno Pero bueno A ver Ok Ok Locales Locales Somos locales Vamos Falta Entretenidos Entretenidos a todos Les habla Fernando Palomo Junto a Mario Alberto El Matador Quimpes Es un partido Que promete En esta liga Que continúa Escucha su hermana Será intenso Realmente los técnicos Han preparado este partido De una manera especial Los dos quieren ganar Pero bueno Hay solamente Tres puntos En juego Ya veremos Quien lo logra A ver Le hago Por Dios Por Dios No Si el fútbol Te permite Tener equipos Como estos Locales Con el Fabián No pude Fuck Vamos 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 A concha Ahí una patadita Una patadita Ahí Hijo de puta Como el Banando Ni lo metió Ese pase Se viene bien Pegadito A la raya Bien Transporte el balón A ver A ver Dios Bien Bien A ver No tenía No tenía lugar para dar ningún pase Como la mejor entrenadora del último mes Pareciendo además Que el camino Seguido hasta ahora Lo ha podido utilizar Como para Superar los objetivos Si fíjate que queda el partido Fernando por delante Estamos a mitad de temporada Pero con este rendimiento En ascenso Me cago en su puta madre Como nos gana el Friburgo Me cago en su vieja Como nos gana el puto Friburgo Offside Ok Afuera Han convertido gol En el estadio José Zorrilla Llegó el primero Para el Real Valladolid Abrimos el marcador Con este 1-0 25 minutos de partido Gracias miles Y lo dejaron pasar Y le pega Hijo de puta La cucho de su madre Hay que tener en cuenta Fernando Que el equipo contrario Está haciendo todo A la perfección Pero en frente Tienen A un gran avequero Para lo que quede La mitad de la cancha Atento a que se ve El contraataque Va a alcanzar esa pelota Y esta jugada Puede terminar en gol Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado El árbitro Deja correr bien La jugada Y fue la decisión Acertada Quería dejar jugar Pero el Siga Siga Acá no vale Para la jugada Ya le dijo Tranquilo Camilo No le va a sacar tarjeta No, la próxima Le dice Camilo Pero al vestuario Nos avisan Que hay gol En Cornellal Prat Es así Es el primero Para el Osasuna Abrimos el mar Entra solo Contra largo Vamos Perfecto 1-1 Volvemos al partido A ver Todo de nuevo What the fuck Señoras y señores Termina el ataque Este puede ser El de la ventaja Ah, hijo de puta A ver A ver Con su Vieja Vete Súper limpio Como se podrá ver La concha de su madre A punto No llegan No llegan novedades Desde el estudio Gol convertido En uno de los partidos Que se juega En este preciso instante Llegó el primero Para el Sassuolo Llegó el empate Uno a uno Y van cuarenta Gol para el pedazo De trolo Digo El Sassuolo Vamos La última es esta ya Yo creo que Lo único que le falta A este equipo Es mejorar un poquito El poder ofensivo Y el manejo De la pelota Ah, claro No Un pase elegante Con clase Pues nada A ver Me gustaría Me gustaría ganarla La verdad Se acabó Voy a jugar a ganarlo Porque Más que nada Para seguir la racha Y cumplir un objetivo Hago un gol Y salgo Si es que puedo ¿No? Afuera No consigue robar El balón Y será lateral Otra buena Pero este chico Está iluminado Se arreglaron De alguna manera Para detenerlo Han convertido Gol en uno De los encuentros Que se está jugando En este preciso instante Se trata del segundo Para el Sassuolo Dos a uno Acusa el marcador Se lo clama la gana ¡Vamos! O sea, está perfecto El primer gol Del Del Feiter Feiter Bueno Feifer Mejor dicho Uy, era un penal Menos mal Si no dos a dos Me recagaba Pero bueno Estoy trabajando Estoy trabajando Y trabajando A Jero Que partido Siga A ver Vamos a poner a Brandt Hay que poner a Michalak Y Y a Pfeifer Acá Perfecto Y a Moshanoka También Y tocan ahora Los titulares Ok Que entrenen Muy bien A la tasa Hay Rápido Que hay que jugar Rápido Que es A dos No tenemos Mucho tiempo Muy bien Esto por acá Muy bien Y Listo Perfecto Vamos Uy, Godín está de gata Saray Por la cara que vi Me pareció ver a Godín Amarilla Unos violentos De miedo No hay minuto Para sacar una tarjeta Amarilla What? Perdieron la pelota Perfecto Se viene acercando Se le está complicando Pero sigue con la bocha La tiene y se hace famoso Buen disparo Perfecto 1 a 0 Vamos 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 A ver A ver Muy bien Muy bien Ok Offside Muy bien Ahí está 2 a 0 Va, 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 va Y conecto la pizarra 2 a 0 A ver En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Ahí se lleva la lucha tranquilo Va a intentar cruzar el balón Ahí está Perfecto Listo 3 a 0 15 minutos 15 minutos Ya está fácil Me jugué más en 2 Y podría haber hecho 3, eh Pero bueno Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien, vamos Bien, 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 bien Ok Ah, para aquí Obre una cosa Oficina Nos falta una más Financiero Éxito continental Así que bueno Así que bueno A ver Le ganamos Nos alejamos De él Y es que bueno En realidad Dejamos un poquito La verdad Bueno Bueno Va, 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 va Ahí vamos ya, ¿no? Vamos Las dos Quiero ponerme lo más rápido posible Vamos Vamos Ah, el conleto se salta No tarden Es el con un cuadrado Su vieja Vamos Hola, hola, hola ¿Cómo están? El luisito Ferguson Vamos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Un par de días después de nacido Mis padres me llamaron Fernando José Y al lado tengo A quien sus padres llamaron Mario Alberto Desde pequeño Tenemos acción liguera Para el partido de hoy Y sí que tendremos acción Lo que se viene Será Buenísimo, Mario Vamos a ver Lo que han preparado Los técnicos Para este partido Realmente durante la semana Han trabajado mucho Y ojalá Que las sorpresas Que tengamos Sean agradables A ver Si logras sacar Este centro Que se cuiden Que bien Lo cortó Fácil Recuperación Del balón Ok Y después De la entrada De la pelota lateral Hijo de puto Ya venimos Preparado a este compromiso Que anticipa Ser un festival goleador En esta casa Se marca Ida Montones Ay, 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 ay Cuidado Con el Con el asiático Me parece que tenemos Que ir a Cornelial Prat Han marcado gol En ese estadio Llegó el primero Para el Cagliari Abrimos el marcador Con este 1-0 Apenas Apenas 8 minutos De partido Como siempre Genial Con la información Hay trabajo De la defensa Concha su hermana A ver Atento Que parece buena Por Dios Cuidado Cuidado con el Que puede ser Llega cortando Viene y recupera Ok Sigue estirado No se levanta Quizás está lesionado Ay, no, no Ojalá que está lesionado No, que hijo de puta Que hijo de remil Puta Por favor Que no sea por mucho Me tiran el stream Voy al baño 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 Gracias. 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 Lesionaron a uno de mis defensas suplentes. Quizá me conozco esta historia. Por favor que no me lesionaran a ningún otro más. Por favor. Así que bueno. Vamos a continuar. Por favor. Vamos. Vamos. Ah, hijo de perrecho. Ok. A veces hasta te emociona estas jugadas. La concha de su madre. Voy a volver a esperar. Me da una paja. Y volver a encender. Es una paja terrible. La verdad. A ver. No entiendo por qué va mal, la verdad. A ver. A ver. A ver. Voy a esperarme porque no quiero reiniciar más, la verdad. Lo veo bien yo. Pero... No, créeme que cuando inicie tormento... Mira, ahí no lo estás viendo bien. Ahí se me acaba de buggear. Ya se te paraba ahora si te... Te dije. Lo veo bien yo. Procede a... A hacer... En efecto. Es que no sé que anda mal. Tengo que cerrar el... El Opera, maybe. A ver. Voy a... No sé. A ver. Nunca voy a entender por qué me anda mal. Va a ser por el... Ese que es por el internet, sí. Pero si es por el internet, entonces por qué no me tiene la conexión directamente. Es como... Es como... Bro... Es como... LOL. Pero bueno. A ver. Ay. Pero lo peor es que... El FIFO. El FIFO. Increíble. Porque con el Minecraft no nos pasó absolutamente nada. En absoluto. Lo más mínimo. Pero bueno. A ver. Creo que... Pues a ver. Es que ahora hay bastante delay. A ver. Voy a poner esto. A ver. A ver. A ver si mejora el rendimiento. A aceptar. A ver. A aceptar. A aceptar. No estoy viendo absolutamente nada de esto, pero bueno. No es cuestión de entender igualmente. Dios. No bueno. Ok. Es que es el OBS también. Ahora tengo buggeado el OBS. Increíble. Ah, de locos. ¿5800? A ver. Dios mío. Pero bueno, vamos a seguir. Le bajé un poco los bits a ver. Peor lo ve. Ok, creo que ahí está. Ya volvió a mejorarse. Ahí me parece que volvió. O sea, me parece que anda bien. No. F***. de los otros partidos 22 minutos de juego y como siempre me ha sido ay no llegué Robert Ibañez buena acción defensiva no Brant que cago tenemos que hacerle un gol tenemos que ganar o sea le bajé un poco el tema de los beach bueno beach frames y ahora parece que va mejor un 2-3 comprobando pues puede a ver depende parece que ahora va bien tormento ah han convertido gol en el estadio José Zorrilla llegó el primero para el Real Valladolid abrimos el marcador con este 1-0 vamos a ver y como siempre thank you very much pésime ejecución del traslado y el balón que se va ahí entregan el balón a ver ahí se viene lo va a tener muy bien ah bueno buen pase Moyano la concha de tu madre Michael Lang Robert Ibáñez algo me dice que alguien quiere la pelota perfecto ay bien la recuperé uy perfecto 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 vamos Woschowski a ver si así en realidad es Woschowski pero no el colorado fue un cañonazo de media distancia nadie es puro parar esa pelota a ver a ver a ver a ver como su vieja ok ok tormento por favor que no me empate por favor que no me empate por favor que no me empate ay hijo de puta espero que a ver bueno oh Wallace lo ve bien lo ve bien Wallace imagina que estaba acá Wallace ahora no me parece Wallace ¿por cuánto lesionado? 7 hijo de su puta 7 a la mierda a la mierda 7 meses voy a necesitar un defensa a ver tenemos algún vive en la plantilla ay ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Lo repito por si no me entendieron Me cago en su puta vieja Voy a tener que subir a A Rafael Porque no tengo Nadie más Ok El plan de desarrollo lo voy a meter de nuevo a defensa central Defensa central Y te subo bro Me cago en su puta No puedo creer Siete meses Jodido Jodidísimo Jodidísimo Ok Tenemos nuevo defensor Meses Es que encima tenía buenas stats Me cago en Red de mil putas Por favor decime que no se vuelva a repetir Ok Ahí está Bien Tengo que sacar a Gómez Y pongo a la Comte Ahí está Pero bueno Un momento Un momento bastante duro la verdad Ahora juegan titulares Contra el Fenerbahce Octubre Noveno Noveno Fenerbahce Sublen Titulares Voy a simular Para adelantar un poco 1 a 1 Bueno Bueno no pasa nada Si no es local No me interesa Ok Suplentes otra vez Trenen La madre que me parió Me quiero Matar un poco Mucho Aquí van los suplentes Cagliari Como sea en mi casa Cagaste Cagaste Cagliari Después de ahora Partido más importante Es Cherki Ok Toca suplentes Así que bueno A ver Espero ganar Por favor A ver Ahí está Vamos Rápido 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 Sabíamos que nos encontraríamos Con la jornada perfecta Un día maravilloso Para el partido Que se viene Mi nombre Fernando Palomo Y el Demi Tan cerca De las portadas De los días De mañana Pudo haber Pudo haber metido Un gol En el minuto Dos ¿Urdius? ¿Urdius? ¿Está muy bien? Ah, está adelantado Uxichoke Uxichoke Adelantado Uy, amigo Por un punto todo, o sea que bueno, no lucho por la liga Pero bueno Ay, está bueno Se me está olvidando dar pases Me está olvidando eso Quiero correr y me olvidó que no estoy con Leao Que estoy con Moyano Con Sete Que tiene 71 de media Y corre lo que corre Pero bueno Por eso todas las miradas Lo acompaña Lo que dure el partido Será una de las grandes figuras ¿Cómo no se lo van a agradecer su compañero? Siete goles ya han hecho gracias a él Por los pasos en profundidad ¿Quién? Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición VAMONO PEJANI 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 VAMONO DIOS MIO PIJANI 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 Ay, no me jodas mi charla Ok, bueno, hay que cambiarlo André que sea algo peor Metemos a Baker No hay que hacerlo jugar Lo mandamos a la mierda La quise mandarla en la mierda, pero no pudo Ah Ahí está Vamos rápido Vamos Ahí está A ver Está perfecto A ver La bocha cambia de dueño Bueno Veamos que hace A ver si lo aprovecha Que golazo Que golazo Que golazo, papá Golazo de Brandt, pero bueno Uy, 3 a 2 en sí Pero bueno A ver si nos cuenta Esta victoria No nos cuenta No nos cuenta No nos cuenta Hijo de puta Ok Cambio de posición Del pibe ¿No? Ahí está Ahí está Perfecto No le falta el para 60 La semana Forma mala ¿Por qué? Forma mala Vale Bueno Son los titulares Que entrenen Uy, FA Cup Tengo que jugar FA Cup Pular time Come on Informes mensuales Estamos en noviembre A ver qué tal Uh, japonés No Bueno Que meté Bueno, sí, intenté A ver Estos son los portugueses Nada Farquero no quiero Fabio Tavares No No Obviamente no No Y por último Pero no más importante Los paraguayos Los paraguayos A ver Uno De momento Ninguno Fuck Eso es malo, eh Pero bueno Trenan ahora los suplentes Y ahora juegan los titulares Juegos 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 Leado por la Portugal Mierda Estamos un poco Lo que vendría a ser Jodites Pero bueno Vamos a jugar con Laia Praha Praha Ah Vamos a jugar partido Va Vale Seguí para La 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 Mi 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 Vamos He regresado He regresado Tormento ¿Sabes? Escuché Viste que se me lesionó un jugador No tarden a arrancar aquí Por EA Sports Es impresionante El amor del público Por este Que brujete El labio plagando A ver Hoy estaremos con ustedes Fernando Palomo Quien le habla Y mi estimado colega De tantos años Y partidos Amarito Que la pelota va al corner A ver A ver ¿Cuántos meses crees Que está lesionado? 6 meses No A ver si se ponen de acuerdo No está 6 meses Más Y señoras y señores Está llamado a ser uno de los jugadores destacados Por eso lo vamos a seguir especialmente Que es impresionante Si Sorpresa No Lleva 3 goles en 3 partidos Es un gran jugador Perdieron la pelota Ah bueno 9 meses Te lo voy a decir 7 meses El técnico me saca Me salió O sea Vamos a estar Gran parte Sin el Gómez O sea Posiblemente El mejor Defensa suplente Que tenía Ahí está Alejandro El peligro Con 66 de media Me cago Madre Parece que la pelota quema Le han regalado Ahí cuenta con apoyo El mejor El mejor El mejor Es espectacular Lo que acaba de hacer Perfecto Perfecto Que bien que entrada Que excelente jugada Se logra meter por la banda Si lo clavan Si lo clavan lo ganan Perfecto Pero de la sesión volvieron No, aún no Porque vuelven en el mercado de pases La sesión Aún no volvieron Y si vuelven Tengo que renovarles el contrato Y volverles a mandar a sesión No, bueno No, bueno Uy 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 Que humilde Hay equipos que suelen aprovechar esta jugada A ver cuánto hacen con este tiro de esquina No, no Si puede ser Esa Si se tapan los centros Está complicado Pero no sigue intentando No, no V白ito Es increíble, eh. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. ¿Qué es mi hijo? Han cedido la posesión. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. O sea, yo hasta que no haga tres goles no me voy a simular esto, eh. Ahí recogió la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Atento que desde ahí le puede pegar. Otra vez la voz ya cambia de dueño. ¡Qué pelotita le ha metido! ¡Qué ronda refleja del arquero! Por ahí sigue la pelota. Ahí vamos. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Y continúa por el costado. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. ¡Ve el disparo! ¡Ay, el palo! ¡Ay, la pucha de su madre! ¿Por qué no puedo gritar que si no? ¡Ay, el palo de luz con Moro Villuso! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! ¡Bú! que ya el resultado definitivo, pero el arco le dice que no. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, el que sepa nadar, gane este partido. Y ahí se viene, tiene una chance. Tiene que acercarme más, para que no sepa que le pegue, se tiene que le barrar. Dios, Dios. Y rebotando. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Cambia la posesión de la pelota. Ola. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! No, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cambia en este partido. El árbitro que señala a quienes suma un minuto al partido. Ideal para el centro. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Tengo que seguir, tengo que seguir jugando. No me la puedo jugar con un gol. Tengo que seguir jugando. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Todo pelota en la entrada! ¡Hala, fue! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡No, marís! ¡Ni eso! ¡Qué hijo de puta! ¿Me pongo la zona de mi cancha? ¿Mi tarjeta? ¡Increíble! ¡Oh! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Será que se mire el gol ahora? Solo le queda el arquero ¡Metilo, con dudas! ¡Vamos! Lo re robó, pero me da igual Tenía que meterlo Ay, no le di pausa sin querer ¡Tío, se lo re robó! ¡Pobre palacio! Un menudo tormento de Rocker League Ay Me parece medio raro Porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Ay Seca, bueno Ahí está bien Hijo de perro Regalaron el balón Ra, 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 ra Nadie está asumiendo riesgo alguno Con la pelota Tocan y tocan, pero Nadie se anima a recortar Esos dos goles de diferencia Le queda todavía media hora El compromiso Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Hace bastante peligroso Bien, vamos leao Vamos leao Y ahora que quiere meterse por la banda ¡Muy cerca! ¡Esa fue buena! ¡Hijo de perra! Vaya por Dios Juegan por el carril de afuera Y al final de todo La pelota termina escapándose al corner Le cambia eso ¡Llueve el corner al centro del área! Perfecto Ya está Vamos, vamos, vamos Amigo ¿Cómo? ¿Cómo me robó? ¿Cómo se robó el gol del pobre Palacios? Amigo El mando un geno Iba a entrar igualmente Bueno Partido de la copa A ver si le gano Clasifico No sé si clasifico Pero A la papajones A la papajones Uh, ok Vamos a la fase de octavo Fácil Fácil Ok Ok, eso lo suplendes Ah, no puede brillar Me la come un poco Me la come un poco Lo que está haciendo el pito Periodismo trolo Ok Ahí está Que uno es un rápido Me da igual La papajones La verdad Como dije Me da igual La papajones ¿Qué toca titulares ahora? No, no se me Pero justo cuando toca titulares Ok Ok Ande en Heopel Obviamente Y Michalak ¿No? Obviamente Perfecto Va Ok Voy a jugar Obviamente Ahí está Va a ir A ver A ver si carga Ahí está Ahí está Vamos Vamos a seguir muy atentos A este jugador Pero con mucha tensión Me da igual Tanto ex compañeros Jugadores con los que compartió Vestuario Muchas sensaciones En el partido de hoy En minutito no más Les presentamos este espectacular encuentro Vamos Hola amigos ¿Cómo les va? Es un gusto poder estar con ustedes Bienvenidos al estadio del Español de Barcelona Como siempre Un saludo a Fernando Palomo Y Mario Kemp Desde la cabina Una liga que no da respiro Esto será un espect... Así mira Marito ¡Espectáculo! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido Obviamente durante la semana han trabajado mucho Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Entra bien pero no se queda con la pelota ¡Uh! Tiro libre Me gusta Me gusta de acá, ¿eh? ¡Golazo! Y ni lo gritan, ni lo gritan los comentaristas ¡Qué hijo de trolos! Pero bueno, eso lo celebró ¡Corsa! Anda a buscar la de él ¡Golazo de Cherki! ¡Ah! Dije que si no era... Dije que si no era local lo simulaba Pero bueno Me cago, bueno Quiero un espacio en español Por ahora no se lo dan Pero no prestan la pelota Quiere marcar ¡Eh! Perfecto Que hay gol en uno de los otros partidos Es el primero para el Cagliari Abrimos el marcador con este 1-0 ¡Veamos qué hace! A ver si lo aprovecha Pum, va, de hoja ¡Pum, va, de hoja! ¡Pum, va, de hoja! Este, Fernando, es un desafío bastante importante Él es un jugador profesional Y se debe al equipo que le está parando el día ¡Eh, sí! ¡Ah, y pum! Pensé que me invocaba, ¿eh? Pensé que me hacía el golazo ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Llega cortando bien y recupera! Bueno, en fin ¡Va! ¡Vamos! ¡Espera que no estoy offside! ¡Espera que no estoy offside! ¡La puta que no parió! ¡No pasa cuando se juega al límite! ¡Fuera de juego! ¡Ahí entregan el balón! ¡Qué buena entrega! ¡Uy! ¡No! ¡Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral! O sea, yo, puede que seas vos, Tormento Porque Ahora no dio ningún problema Puede que seas vos Porque ahora no dio ningún problema Y lo estoy mirando Yo que soy un puto obsesivo Esta vez puede que seas vos Pero tampoco me extrañaría si soy yo Pero ¡Vamos! ¡Ay, la contra que se te viene, papá! ¡Sí! ¡Vete! ¡Perfecto! ¡Ve! ¡Ve! ¡Parece que hubo gol! ¡Atento! ¡Homó gol! ¡En otro de los encuentros! Llegó el primero para el Real Valladolid ¡Abrimos el marcador con este 1-0! ¡30 minutos de partido! ¡No! ¡Bien! ¡Gracias! Sigue ganando terreno con la pelota Por ahora se exponen los de atrás Y ahora es pelota de ellos Perdieron la pelota ¿Penal? Ah, no ¿Penal? Otro golazo de Charly Ay, hijo de perra, la agarró Ay, casi Si no reacciona pronto el técnico Con esta defensa hoy se lleva una gol Perfecto Vamos, que no hay tiempo Ok Perfecto ¿Qué me dijo? Más quería decirte con los juegos que estoy teniendo Estoy muy contento con esto Espero más de vos La compte No me la compte Ok Cambio time Creado y acabo eso Cambio time Ah, perfecto Y si al final de eso, pues sí Ok Entran los suplentes No quiero decir nada Pero desde que bajé el bitrate No me está dando más molestias No quiero moofarla Partidos reprogramados No pasa nada Ok Ok Simulamos todo Claro Y tocan los suplentes ahora Contra el cruz azul Voy a simular Voy a simularlo Confío en mi equipo Suplente Ah, pero No, es local No, no, no Ok, lo juego Lo juego No dije nada Era local Yo no quería jugarlo ya Pero bueno Proventa sin recordar Partidos locales Se juegan Partidos suplentes No Es justo decir eso Y ya se me corta Viste Es que soy un crack Es que soy Soy de lo que no hay Es que soy de lo que no hay Bro A ver Es que es increíble Digo Que raro No se me está cayendo Procede a caerse El internet Me cago Voy a esperarme un momento Mientras espero Saludo a Laro Que está acá Que está en el chat Y nos escribe Un saludo Bro Tanto tiempo Pero bueno Porque me dio por mirar Creo A ver A ver A ver A ver A ver Si mejora Por acá Es increíble Que nada más Habría ajustes El OBS Se me quede Petrificado Es increíble Increíble La verdad El poder Y no de cualquier palabra Mi palabra A ver Por favor Que Quien Un cuadro rojo Se va Por fin Por fa Y el Arox se fue Vaya Por Dios Y el Arox se fue Qué cosas A mí No me parece Que está Sí A mí A mí Tampoco Estaba hace un momento Y dije eso Y se fue Fua 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 De una manera Fua 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 Romo A ver El build rate cerca de 6.000 Creo que ese es mi problema Así que lo voy a dejar en 5.000 Por ahí Así que Uy va Ok, bien O sea, porque lo acabo de mejorar O sea, lo bajé ahora y ahora parece que se va bien Vamos muchachos La leyenda boliviana Ya era Ok F*** F*** No, 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 no 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 Se han jugado solo 12 minutos de partido Y como siempre Va No No Joder, su madre Joder, su No No, jodeme que está la vaca No, la vaca no La vaca muy Aquí ¿Qué? Ah, bueno Ah, bueno Ahí fue Yo pensaba que fue el que le saqué recién y dije Pero no Ha conseguido despejar la pelota Y ahora se va a ganar a ser desenfrenados al ataque a la contra Pero Pero Ah, dios Me pone nervioso Me pone Dios Uy, pensé que era gol Demasiada galleta, papá Se olvidó de la presión Demasiada galleta, papá La verdad que le dio Es galleta De un en fin Lo malo de tener que hacer Las voces en neutro Te falta galleta, papá Bien, perfecto Demasiada gacha Sí Es algo que se dice acá en Argentina Bueno, también se dice en Argentina No mucho Pero es como Nadie dice galleta Decimos galleta Pero bueno La concha de su madre Hasta luego Va Va, 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 va Skiri Skiri Uff Que buena atrapada Sin dar rebote Pero bueno Ah bueno Vamos Vamos Back off Bien Perfecto Es acero, ya está Demasiada galleta Nadie El argentino No otro Pero bueno Volkanma tiene su racha De partidos invictos Sí, sí, sí Claro que sí Bueno Ok Titulares ahora A ver si es en mi cancha Si yo soy en cancha Juego Tengo que jugar Tengo que jugar porque es en mi cancha No por otra cosa Más que nada para mantener la racha O sea O sea, para conseguir la racha Y conseguir los cinco partidos Ganados del local Al hilo Y así Y así Tenemos más opciones De que no nos echen Pero bueno Vamos Uy, ya son las tres Vamos Rápido Hay que meterle Hay que meterle Pedal Muy buenas noches Y sean todos bienvenidos A este maravilloso escenario Iluminado Para un partido Que esperemos Se ilumine Desde el terreno de juego Se escapa La tiene La va a ser Está Hijo de puta Que un puta Que me paró Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Todo el costado Es suyo Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No No Fosé Saltalo directamente ¡Nalo! Vamos ¿Qué significa galleta? Te falta fútbol No lo entenderías Por lo tanto Entretenido hasta ahora Aún así no estamos Te falta fútbol A ver Sigue con la pelota Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo En el área Y ahí se viene Tiene la chance ¡Oh! No, yo me puse No estoy usando No, amigo Era un golazo Era un golazo Amigo Dicieron un golazo No, me la podés anular Hijo de puta Ahí está el árbitro asistente Levantando la bandera Era un golazo Humano Humano La verdad es que tenía que gritarlo Era un golazo ¡Galleta! ¡Te falta galleta, papá! ¡Ahí está el Fideo! ¡No! ¿Qué? ¿No estaba offside, no? ¡Ah, me asusté, boludo! ¡Me asusté! Pensaba que cuando me pasaron esa cámara dije ¡No, offside, no! No me la conté, ya, amigo A los Fideo Di María contra Brasil ¡Ahí sí! ¡Bruno! ¡Ahí se viene y si se anima lo clava! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Por favor, esto va a ser uno más! ¡Me cuentan que han marcado gol en otro de los partidos que se disputan esta hora! ¡Ah, bueno, Arezzo, la concha! ¡Tú más! ¡Van a cagar, boludo! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué golazo metió, amigo! ¡Qué cara de gala! ¡Fuerte, Rosendo! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Gasés! ¡Gasés, Pujol! ¿Por qué se tiró? No le manda a tirarse. No toqué el círculo para nada. ¡What the fuck! Dijo a mi Mir. Ah, no, que estoy en un par. Dios. Pasó un poquito. ¡Qué gran servicio! ¡Es buena esa pelota! ¡Y en esta jugada ni fue ni fue! ¡Ahí se viene la transición a toda la velocidad! ¡Gente en el fórmula hay que defender también! ¡Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás! ¡Perfecto! ¡Ya está! 3 a 1. De repente, 3 a 3. Y me volvieron a cagar la racha. Partido de liga. Por favor. Por favor que no sea en mi casa. Si puedo simular. Contra el Fulham. Si podemos ir un poco más rápido. ¿Quién no es en mi casa? No pasa nada. Después habrá un portido más importante. Es bello. No te preocupes. Así que bueno. Tenemos un bonito colchón, la verdad. Estando primero. Estando primero, la verdad. ¿Cero a cero? Ok. Un puntito. Rascamos un puntito. No pasa nada. Rascamos un puntito. A ver, espero que este no sea en mi casa tampoco. Este es mi casa. Perfecto. Cago en su madre. Tengo que jugarlo porque es en mi casa, no por otra cosa. Todo, todo, todo para que no me echen. Va, 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 voy. Va, va, voy. A la mierda. Se mandaron a volar. Vamos, 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 vamos. No tengan pena que por ahora estamos cubiertos. Lo cierto, con el campo se van a mojar de lo lindo. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes es un partido que prometen. Encuentran espacio para seguir jugando. Hijo de su madre. No se que. Ferguson. A ver. Corta bien esa pelota. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Atento a que se viene. Casi. Ay, no. Para una clara que tenías, hijo de... Para una clara que tenías dentro del arco. Ya venimos preparados a este compromiso que anticipa ser un festival goleador. En esta casa se marca idea montones. Ahí está, ahí está. ¡No, perra! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Hijo de puta. Un empate fuera de casa no es mal resultado. Pero este equipo tenía mejores expectativas. A ver si pueden cumplirlas hoy. Se le ha mojado la pólvora a este equipo. Los delanteros no consiguen hacer goles. De cero a cero en el partido anterior. Me parece que hoy se va a repetir el resultado. No me acuerdo si jugaban los titulares. Ahí están buscando el carril exterior. Ferguson. Tiene que ser igual, no? Con la tranquilidad de un equipo que está viendo a todos desde los más altos de la tabla. Y eso es lo que le da la gran diferencia. Un equipo que sabe lo que hace. Y el objetivo lo tiene muy clarito. Tenemos la pelota. Haremos gol. ¡Vamos! Perfecto. Uno a cero. El primero. Va, va, va. Dale. Chupa, escroto. Por favor. Bueno, la verdad que la misión estaba ya un poquito calentita con el equipo. A ver. Estaba haciendo las cosas bien. Pero no fumaba. Hoy por fin se les puede dar. Informe de gol. Actualizamos otras canchas en este momento. Es el primero para el Real Valladolid. Chico. Me cagó. Me cagó. No. Y como siempre, thank you very much. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Tomás. De casa. Porta 3. Dicen que los entrenadores no suelen prestarle atención a este tipo de marcas. Hito, récords. ¡Oh, 200 partidos! Yo creo que como para que no quiera le preste atención. 200 partidos. ¡Muy! Felicitaciones de este partido. Darse cuenta de que llegar a esta carrera es imposible. ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra, güey! Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. La tensión. Es horrible, pero... La tensión ahí estaba de frenarlo. ¡Atento que parece buena! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! La que lo parió. Por favor. ¡Ay, ya vení, mi escro! ¡Por Dios! ¡Un pa' acá! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Una! ¡Mi mío! Con esto ya estaría finiquitado el Barley, me parece. ¡Hijo de pe! ¡Vamos! ¡Y con estos disparos pretenden hacerle daño! ¡Ese kill, Palacios! Muy bien. ¡Era buena la intención, pero le corta el balón! ¡No! ¡Johan Ben Woodmon son! ¡Voy me back to life! ¡I can't wake up! ¡Sabe me! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Que no es el envidio de la pelota nada más! ¡Hasta luego! ¡Esa pelota se va por el costado y la... ¡No, Van Dongen, no! ¡Se ha terminado el partido! ¡No me la co... ¡No me la bajes así! ¡Van Dongen lesionado, la co... ¡Qué jañito! ¡La que lo remil parió! ¡Amigo, no puedes! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? ¡A mí! ¡Para él, Mario! Sí, sí, tendrá que hacer pronto el cambio el técnico! ¡Hasta contra el campo ya en el plazo de lesionado! ¡Hasta luego! ¡Pues nada! ¡Oh, Achouki va a subir de media como loco, hermano! ¡Espero que no lo lesionen! ¡O lo lesionen! ¡Muy buenas entradas y se hace con la pelota! Era re lamentable el chabón, ¿eh? ¡Van por afuera! ¡Todo el costado es suyo! ¡Preciso el balón atrás! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Hijo de puta! ¡Chay, tu madre! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser! ¡Hizo un regate en vez de pegarle el concha a su hermana! ¡Ah, gol! ¡Uff! ¡No mal que Paulino ve las pelotas, amigo! ¡La concha de su madre! ¡La concha de su madre! ¡Cagado! ¡Pero por 30 pelícanos estoy! ¡Estoy cagado por 8 pelícanos! ¡Y no se hace gol una madera, boludo! ¡Por favor, que no sea por mucho! ¡Por favor, que no sea por mucho! ¡Porque con Gómez teníamos reemplazo! ¡Con Vandongen no mucho! ¡Por favor! ¡No! ¡No voy a poner algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ok! ¡Lo voy a poner a mí! ¡Lo voy a poner! ¡Lo voy a poner! ¡Ay! ¡Por qué! ¡A mí! ¡La concha de su madre! ¡Por qué! ¡A mí! ¡Siete meses! ¡La concha puta de su vieja! ¡Cagada! ¡Trompada! ¡Sami! ¡Jajaja! ¡Siete meses! ¡Otro con siete meses! ¡Se me ha caído! ¡Por Dios! No, es de locos esto ya O sea No es normal No, no es normal No es normal Es que no puede ser Mantener el crecimiento del salario de los jugadores El 90% y tu muertos a caballo Ay, la puta madre A ver Después tenemos que llamar a Ricky Lo mandaba a sesión y después lo volví a llamar No Y encima subió de media El concho, su madre Subió de media No, es bobo, eh Debíamos llamar a Mauman A no ser que mágicamente Uno de los pibes suba de media Pero A ver, informe mensual XQ A mi Ok, ya tenemos uno Un nipón No es de landera encima No nos sirve Ok, a ver Nada por acá Nada por acá Qué mala elección La de los paraguayos Boludo Pero bueno, en fin Siete meses Me da igual Me da igual La de acá 2-2 Empatamos Estamos encima XQ A mí A mí A ver Pero bueno Hijo de Ok Ahora tocan Suplentes No titulares No tocan titulares Porque Tendrán suplentes Van titulares Van titulares Van Que van titulares Van los titulares Sí, sí Que van los titulares Que van los titulares Que van los titulares Sí, sí Sí, sí A eso van Los titulares Van Sí, sí A eso van Siete meses Amigo Qué chota le habrá pasado Para que diga Mira Siete meses Lesionado Qué chota le habrá pasado Ni lo vi Pero bueno Es en nuestra casa No es en nuestra casa Me la suda Se simula Me la suda Campeón 2-2 Ok A los suplentes Se rompió todos los huesos O sea Puede Igual que el Gómez ese Solamente por Joder Puto A ver esto Por acá Uy Oh Se simula rápido Es indiferente La F y Cap Ahora Porque ya Llegamos a la fase De octavos Y ya está Mira Hay que conseguir Solamente eso Entenado Y no me convoca Me chupo pito Cuento con vos En momentos claves Eso no Sí Sí Pero a ver Eso era explicable Esto no Uh Ah mira Foden Salvador del año Feliz Dacia O es Foden En los mil Am Am Es esta Va a ser Ah juegan titulares Juegan titulares Juegan titulares Los titulares Llegamos de perder Un jugador ¿Qué jugador? Ah Breiten Bulluch Ok Vamos a negociarle Se me olvidó Completamente Cara De pig Que es importante Me sirve Dame Dos añacos Brother Les sirve Resisión Les sirve El precio La puta Que te parió Te voy a poner Siete mil Trescientos Lo que cobras Listo Después viene Después viene El Besiktas ¿Dónde está El Besiktas? A ver Uy El Besiktas Está muy al fondo Del todo Ok Vamos a jugar Con los titulares Estos Entonces Caga De pig Vamos a jugar Que es en nuestra casa No por otra cosa Les damos la bienvenida A otra etapa De este torneo De primera clase Con Mario Alberto Quintas Les habla Fernando José Palomó Tenemos acción Liguera Para el partido Hijo de No se prestan Ni el aire What the fuck Ni el aire Eran tan reenojados Uy Que horrible De Dios Me parece que este jugador Ya tiene trabajo La semana que viene No cometer Estos mismos errores En los entrenamientos Por lo menos Cara De pig Concha tu madre Ahí va a salir Con la chimbomba Manejada Si señor Ya venimos preparados A este compromiso Que anticipa Ser un festival Goleador En esta casa Se marca Y de a montones Bueno mira Acá tenés razón El arsenal Ofensivo Que tiene este equipo Es impresionante Está a punto de anotar Viene en el mano a mano Pero pelotón ¿Qué es el jugador? Saradito Para que no tenía Lo que es acá Ahí está Listo Que locundo Che Otra oportunidad Que desperdicia Este muchacho En el uno contra uno Sigue adelante Buena conducción Toca bien la pelota Este equipito Uh lo rompió Por lo menos Que le saque la tarjeta Crédito Ah bueno Bastante temprano Para sacar una amarilla En el partido Y en el partido Red and brush No pasa nada Pero era por abajo Pero era por abajo Por Dios ¿Qué más boys? ¿Qué más boys? Me quedo con tu puta madre Offside Ah y no era offside Encima Bueno Perfecto 1-0 Y es que seguimos Con el partido 1-0 Vamos Hijo de Ah Era un buen ataque Encima Ha entrado Muy bien Leal Ahí está Aquí parió Hijo Aquí parió Mano Ya no controla La pelota Y ahí está La presión Recuperando la pelota A ver Esta jugada Podría terminar En gol Opa Uy Nada de esa Va a andar Comprando el árbitro Siga Siga Le ha pegado Horrible el balón Arriba 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 Ok No Ok Spock Ok Lateral Mantiene la pelota Y se acerca Uva Bien 2-0 Bien Rapid 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 Resultado Cómodo Para ello Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Uf Ahí está Ahí entregan el balón Ok Muy bien ¡Ay, córner! ¿Qué? Ay, no me jodas No puedo creer que lo retaron horrible No puedo creerlo No creo que le haya dado horrible tan horrible Lateral Ahí se le quita la Cherky, la cocha de su madre Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Ahí se le fue la bocha Y siguen dejando espacio, eh Qué agujeros grandes Y los delanteros lo tan apropiados Ay, soy un pelotudo Soy un pelotudo Me parecía más difícil errarla Y fíjate Fernando Que acá no falla el que patea Sino la gran actuación del arquero Ha recuperado ya la pelota para su equipo Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Y ahí se levanta el... Y ahí le pega la pelota... Perfecto, menos mal Ahí está, muy bien Para tocar suplentes Por favor que no sea en mi casa A ver Glover joven, calendario de desarrollo A ver Uh, 100 semanas para 70 ¡Hala, mierda! A ver Lo tenemos que ya alcanzó Los niveles físicos Y tengo que esperar, vamos Ok Perfecto Uff A ver Esta es muy buena forma Ok, después va a haber partido más importante El Cherky El Cherky quiere jugar, eh Está... Ok, como no es nuestra casa Me da un poco igual Pero bueno Si quieres jugar Cherky Mira, te hago caso Que juegue Ah, que juegue Tiene ganas de jugar Mira, que juegue Que juegue Que juegue Quieres jugar Que juegue Mi, 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 mi Quiero jugar Pues vas a jugar Vas a jugar Chistoso Chistoso Vas a jugar Juga Juga Mi, 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 mi Quiero jugar Pues ahí está Jugaste Y perdí uno Así que no me rompan más las pelotas Puede ser aún mejor Ok Dale No me rompan las shot No me rompan las pelotas Dale, bro Salud Jaja, salud Ya Creo que me voy a dormir Falta nada igualmente el tormento, eh O sea, estamos a finales de diciembre Este es el último partido Bueno, los dos últimos partidos Hicimos en nuestra casa ¿No completamos ya esto? No faltará nada, supongo Pero bueno Y no aguantá, mi, bro Por partido Cuánto aproximado Y si me apuro Y hago los tres goles rápido Pues Ponele Cinco minutos Pero en caso de que no me apure Pues Está difícil O sea, entre que simulamos ¡Nieve! ¡No! ¡Y la pelota blanca! ¡No! Aguanto Ok Mario Alberto No me jodas Ok, bueno No está tan nevado No está tan nevado Dios Ay, me salí Se viene saque de manos A ver Voy a tratar de jugar serio Pero bueno Un boleado Perfecto Ahí está El primero El primero El primero Suelto el partido Ya veremos Cómo se desenvuelven Los equipos Uy Por Dios Qué buen paso Se ha metido Buena pelota Por afuera Ahí va la pelota En el área Se les acaba De escapar Una posibilidad San Jerico Qué lujo De equipo Me cago en la puta Junto local Es la verdad Maravilloso Lo que juegan Al fútbol Y es bueno Que se encuentren En esta posición Porque significa Que el fútbol Los premia Que les da Los resultados Que llegan A buscar La verdad Que la expectación A principio De temporada Si quiera Esto parece bueno Ojo Perfecto Dos 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 goles De ventajas Impresionantes Es el mejor Ataque de campeonato Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Rápida devolución De pelota Este es bueno Parece buena Perfecto Listo 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 Resultado 3-2 No me jodas Y le hago Pasión penal Me cago en Ok Diceme que este No se en mi cancha Y lo simulo Por favor Por Suspendido ¿Quién? Me tempruche Da igual Total no juega Total este no juega Juego de fuerzas básicas Ok Se quieren ir No la enguelen Bueno Lo subimos Para cederlo Obviamente no ¿Y cuál es el otro? El Logan Couls Ahí está Vamos a subirlo Ahí está Ok No es en nuestra casa Igualmente Podemos simularlo Pero A ver A lo mejor Sí A ver Voy a cambiar un poco La formación Voy a hacer Uno con falso nueve Ahí está Perfecto Uno con falso nueve Lo ponemos Ponemos ahora De acá Ahí está Ya ponemos A Becker Que buena En sí Ahí está Medio centro Y Becker Se queda ahí De MC Y así Le damos un poco De descanso A Le damos un poco De descanso A Weschowski Pero bueno Lo vuelvo Con la mítica 4-3-3 Hablando de suplentes A ver Voy a sacar A cheque Que está cansado No me sirve de nada Podemos meter a Kuls 37 88 Me metemos a Kuls Para que juegue Para que juegue Un poco igual El Cagliari Comeración rápida 1-1 No pasa nada Todo bien Y ya termina Diciembre Ahí está Listo Ok Entrenamiento Ahora el empate Queda la superación De Nittenbruch Van titulares Y restablecer Perfecto Formaciones 4-3-3 4-3-3 Parejo Ahí está Ah no 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 Parejo No 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 Parejo No parejo No 4-3-4-3 Ataque Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó LoL 4-5-1 No Ahí está Dios Ok Ok Está perfecto Muy bien Perfecto Y entrenamos a estos Muy bien Muy bien Calendado Calendado Desarrollo De Biancher Ok Muy bien Ya empezó El periodo de pases Y volvió Bastante gente Y se fue Bastante gente También Ah no A lo mejor No volvieron Pero bueno Vamos a ver el informe mensual Y lo dejamos Otro día No sé cuándo Pero bueno Japoneses Ninguno Pero bueno A ver Portugueses Uno Ahora es cuando sale un paraguayo Mirá Mirá Ahora es cuando sale un paraguayo Fuck off Casi Que horrible elección Hicimos Pero bueno Irán titulares Para este partido Pero bueno No lo vamos a jugar Pero bueno Así que bueno Entren en los titulares Al flombo igual Ahí está Pero bueno A ver Voy a dejar el partido Ya directamente Tener los suplentes Lo dije uno Por eso ya sé Que mal pick Parte de los dos Porque en parte Es culpa mía También Pero en parte También es culpa tuya Pero bueno Ya Ya Sin nada más que decir ¿No cumplí el coso De la oficina? Ser una racha De 5 victorios Ahora la meca Tu vieja Pero nada Vamos a tener que seguir jugando Partidos de locales Y bueno En fin No sé si nada más que decir Nos vemos En un próximo En un próximo directo Tormento Y espero que te haya gustado A mi parte Me jodí un poquito Guardar y salir Ahí 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 Ay la mano Me jodió Bastante La verdad Las dos lesiones La de Wame no tanto Pero la de Bandogen otra vez Esco Pero No me jodas Pero bueno En fin La parte de las lesiones En efecto A mi también Pero bueno Que descanse Tormento Nos vemos El viernes Si todo sale bien Adiós Que descanses No me jodas